El Apart Hotel Dubai Spa está situado en el Valle de la Sierra de Tramontana, en el norte de la isla de Mallorca, a solo 850 metros del puerto de la playa de Poyenza. El establecimiento está ubicado en una zona tranquila en la naturaleza. El Dubai Spa alberga además unos jardines. El establecimiento cuenta con terrazas amplias, piscinas, bares y buenos restaurantes. El complejo también ofrece un centro de bienestar, spa, centro de fitness y pistas de tenis y pádel. También dispone de un programa de animación variado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.